¡Derechito Luis! Somos el recesino y en esta ocasión venimos a presentarte lo que es la enciclopedia de Star Wars en este tomo número 1 precio internacional que está en todos los kioscos de diarios y revistas del país de Argentina para que puedas enciclopediarte, para que puedas llenarte de toda la información de esta galaxia muy muy lejana pero que veremos a partir de este primer tomazo cada dos semanas en todos los puestos de diarios y revistas y que después del número 18 va a ser semanalmente, lo veremos a continuación en esta breve reseña para eso primero vamos a correr un poquito de la gallina de oro que tuvo Lar y no pudo aprovechar y vamos a encontrarnos con este tomazo, este tomazo que es finito pero tiene muchas páginas tiene una tapa dura y una calidad bastante notable que viene acompañado de un pequeño folleto que ya lo veremos a continuación, acá te muestra la obra definitiva de la mayor saga galáctica de todos los tiempos junto con un pequeño afiche, ahí lo tenemos acartonado, donde te muestran los diferentes tipos de tomos que van a estar comprendiendo toda esta colección, tenés por ejemplo unos de historias y eventos, personajes y especies de droides, el atlas galáctico de toda la galaxia, las naves y vehículos y tenemos también las armas y tecnologías si corremos esto vamos a ver como queda toda la colección que son un montón de tomos pero vale la pena conseguirlos si sos fanático de Star Wars porque es la guía, la enciclopedia más actualizada que hay con toda la información de las últimas películas pero bueno, ya vamos a ver primero el folletín que nos muestra tenemos acá una pequeña imagen de lo que veremos en el segundo tomo que es el halcón milenario esto si lo vamos a conseguir, el halcón milenario por un lado por el otro tenemos acá el certificado de la garantía del planeta de Agostini que dice que si, van a terminar toda la colección, toda la colección para que si o si la puedas conseguir no importa cuanto suba, no importa cuanto tarde, lo van a completar acá en el país, acá en Argentina y eso es un compromiso muy grande acá te muestra por ejemplo como quedan varias portadas, como queda todo el lomo dibujado que está bastante bueno que también va a estar dividido por personajes, por armas tecnológicas acá te muestran un pequeño vistazo miren lo que son estas naves, miren lo que es este universo toda esta calidad gráfica que vemos en este folletín lo vamos a encontrar en los diferentes tomos las historias de los eventos, los spin-offs, acá tenemos unos droides por ejemplo ah, el droide de Rogue One me parece que es este también naves y vehículos, armas y tecnología, acá está mejor definido personajes y especies bueno, acá tenemos una pequeña imagen bastante copada con personajes de la primera y de la última saga tenemos a Kylo Ren, tenemos a Rey y tenemos a nuestro querido maestro Jedi aunque no terminó el curso de Padoan como dicen pero bueno, vamos a abrir ya este tomazo ya empieza de una con el casco de los rebeldes y el casco de los Stormtroopers abrimos acá, tenemos a Darth Vader enciclopedia tío, la calidad de la hoja está bastante buena se siente un poco finita pero la impresión es grosa la impresión es muy copada mira, el negro que tiene acá es imposible de describirtelo pero bueno, así deberían ser lo que sí, tengan cuidado al abrirlo porque se siente un poco liviana las hojas eso no te lo voy a negar acá ya empezamos con el casco la imagen de Darth Vader en su momento culmine en el que te dice Capo, yo soy tu padre esperen que acomode un poco la cámara y acá vemos el nacimiento de Vader como nosotros lo conocimos en la trilogía precuela en la trilogía del origen vemos acá como él iba a ser el restaurador de la paz él iba a ser el elegido tenemos acá el final de la guerra como es que se termina transformando definitivamente de Anakin Skywalker a Darth Vader y acá lo resumen en la caída de Darth Vader con su pelea más icónica con su maestro Obi-Wan quien le ganó en esa ocasión pero cuya batalla lo terminaría transformando en en el cuerpo imperfecto que tendría que escudarse en toda la armadura que tiene Darth Vader para que pueda sobrevivir para que pueda respirar acá nos muestran la armadura de soporte vital de Vader como es la máscara por dentro cuando se quita el casco está bastante bueno el cinturón de Vader controles de la coraza esto, todos los que hagan el cosplay les encantará ver esta sección definitivamente el puño del emperador bueno, el puño del emperador también es el título porque a Darth Vader se le dio la tarea de asumir el rol de, por así decirlo del dragón de Palpatine él vendría a ser la fuerza de Palpatine su representante en toda la galaxia Palpatine lo puso a pruebas varias veces Palpatine lo hizo matar a todos los jedis restantes ir a buscarlos tratar de aniquilar a toda fuerza jedi y acá vemos su lucha contra los rebeldes de lo tal esto lo vimos en la serie animada de Disney XD en la serie animada que seguramente debe estar ahora subida a la plataforma de Disney Plus acá habla un poco de su retirada de su encuentro con Ahsoka Tano Ahsoka Tano que apareció en la serie de Mandalorian que va a tener su propia serie Ahsoka Tano que ha sido su única aprendiz dentro del canon de las series animadas de Darth Vader él, o sea, de Anakin mejor dicho pero se lo encontraría ya en su forma de Darth Vader y tendrían esta pelea final al final de la serie de Clone Wars bueno, Vader y la estrella de la muerte lo que hemos visto en la película acá vemos la disputa en Krennic toda esta información o sea, todo esto está lleno de información de sus diferentes pasos que tuvo Darth Vader planos robados los interrogatorios que hizo incluyendo a la princesa Leia la interrogó la venganza de Vader acá vemos cuando pelea nuevamente con Obi-Wan y logra vencerlo bueno, las naves de la batalla que tuvieron o sea son muchas páginas postas después la búsqueda porque cuando Darth Vader pierde después del episodio 4 empieza a sentir la fuerza en Luke y se da cuenta de que es su hijo y entonces lo intenta buscar la revelación de Vader el ataque sobre Jot las señales son muy buenas a ver, que más tenemos acá tenemos la imagen de oh dios la imagen definitiva de Boba Fett Boba Fett que con un par de minutos ya se comió la pantalla entera y dio inicio a toda una historia enorme a través del mercenario más importante de toda la galaxia tenemos acá servidor del imperio mucha más data mucha más data e imágenes que es lo que más nos copa que tenga muchas imágenes que acompañen toda la narrativa es muy importante en este tipo de enciclopedias en este tipo de libros porque encima son todas imágenes oficiales acá tenemos el casco destruido en el capítulo del legado de Darth Vader porque por algún lado de algún modo la idea de Darth Vader todo lo que significó fue heredado en Kylo Ren Kylo Ren que intentó imitar esa sombra oscura del imperio esa sombra que gobernaría toda la galaxia pero bueno no solamente es eso lo que nos dejó Darth Vader Darth Vader también nos dejó redención Darth Vader también nos dejó una historia enorme sobre las fuerzas de los Sith y de los Jedi así que este primer tomazo de la enciclopedia de Star Wars es épico es imperdible y todo fanático tendría que tener ah sí las letras acá de Star Wars están en un lacado sectorizado un poquito suave pero lo están y todo lo demás es un tapa dura increíble así que esto ha sido todo esperamos que les haya gustado somos CRS y nos vamos bien derechito al vicio y si esto te lo recontra recomendamos ahora sí más novedades más noticias y más reseñas en nuestros canales de Instagram Facebook y Mercado Pago sí ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!